de la detención de una persona que se hacía pasar por vidente, por tarotista. Esta persona se ubicaba en el microcentro de Córdoba y ofrecía sus servicios. Cuando encontraba a alguna potencial víctima le decía, mire, necesito trasladarte hacia un lugar donde haya mayor intimidad. Podemos ir a mis oficinas o podemos ir a mi casa donde yo puedo trabajar de manera tranquila. Claro, las personas caían en este engaño y allí lamentablemente sufrían un abuso sexual por parte de este falso tarotista o vidente que aprovechaba las circunstancias o las necesidades o las ganas de conocer un poco más de otras personas y después utilizando algún tipo de droga hacía que se duerman y aprovechando ese momento la sometía sexualmente. Se realizaron varias denuncias acá en la ciudad de Córdoba y afortunadamente se logró la detención de esta persona en barrio Marqués de Sobremonte, anexo.